Gente, hago rápido que decirles, estos son mis player picks supuestamente, los player picks están saliendo buggeados gente, están saliendo buggeados, ni siquiera presenté este video, pero bueno, hola que tal a todos, ¿no? Es necesario, bueno, yo les recomiendo a todos, todos, todos que abran sus player picks lo antes posible, antes de que arreglen esto, ¿por qué? Porque si lo abres, ahorita están los toti, te puede llegar a salir un toti, ¿por qué no? Si tienes la suerte que te sale un toti, aunque son media 88, media alta, ya te valió la pena, porque los player picks no te preocupes, los rojitos te van a dar los player picks correctos después, te los van a dar, siempre hacen eso, Esto no es la primera vez que pasa, todos los años pasa esto casualmente con EA, que se equivoca y siempre tarda como 3 días, incluso 4, pero siempre da los player picks correctos después, así que corre por favor y abre tus player picks, créeme, te lo recomiendo, van a tardar hasta 4 o 5 días en darte los correctos, pero lo van a hacer, así que gente, corre y abre tus player picks ahora. ¡Gracias!